¡Suscríbete al canal! La decisión de ayudar fue buscar a alguien que pueda manejar la situación mejor que él. Perfecto. Pero se fue. Corvo Santiago. Sacó a los amigos de una situación de peligro. Tampoco. García Julián. Le dan un golpe en la oreja y cruza, porque quedó desconcertado en el tiempo. Ayrton Violás viene a pegarle y le dice que pare. Ayrton Violás amaga y no le pega. Lo respeta. Es raro. Esta organización criminal es rara. Tavarossi. No recibió golpes. Él dice que dé en shock dentro del lugar. Ahí quedó. Nadie lo tocó. Ahí quedó. Nadie lo tocó. Baudagna. Apenas sentí el golpe, me fui a la esquina. Cervera. Me corro para atrás. Y pude ver cómo le pegan a mis amigos. Bonamaison. Estaba en la ronda y retrocedió. Estaba en la ronda y retrocedió. Bueno, mientras que lo estábamos escuchando, hacías así, hacías como que no lo podías creer, ¿no? Delfina. No, sí, la verdad, tremendo. Fernando quedó en un estado de indefensión total. Total. Los acusados corrieron a todos sus amigos a un lado. Y, de hecho, Tomás sufrió lesiones. Bueno, la verdad que el alegato de la defensa, desde mi punto de vista, planteó solo títulos, sin mucho contenido. Sí, no, pero perdón, Delfina. Acá me parece que es como que los que están siendo juzgados son los amigos y lo tenían que defender o no. No, acá mataron a alguien. Acá asesinaron, masacraron a un pibe que ni siquiera levantó las manos para defenderse. Pero por el lado de la defensa, Luis, que está buscando mentir y embarrar la cancha. Pero embarrar desde qué lugar. Ya es caer muy bajo, no podés culpar a los amigos. Pero, ¿qué vas a embarrar? ¿Vas a acusar a los amigos por no defenderlos, que son responsables de algo? Cuando yo digo que es una barbaridad lo que dicen, te dicen, no, pero es un derecho que les corresponde. Sí, les corresponde el derecho. Pero puede que hagan de la Constitución. Y aplaudamos que mienta porque está en la Constitución, te dicen. O sea, sí, es descarado ya, es vergonzoso. A ver, Delfi. No, y lo peor de todo es que todo está plasmado en los videos. Todo y la sociedad lo ve. Está plasmado en los videos. Por eso Tomei tampoco, en su alegato, presentó el video. Dijo, bueno, se vio bastantes veces. No, no lo presentaste, no te conviene. Sin embargo, hizo hincapié varias veces en los videos e hizo una lectura diferente, cosa que a mí me llamó la atención a la hora 27 aproximadamente del alegato. Él habla, por ejemplo, de la salida de Máximo Thompson del boliche y dice, él se quería quedar. Él no quería salir a matar a nadie. De hecho, hacía fuerza para quedarse adentro mostrando las mismas imágenes que había utilizado el particular damnificado. Casi como que haciendo aikido. E incluso en la imagen donde se ve a alguien haciendo una seña en el cuello y señalando a un tercero, presuntamente a Fernando, él dice, en realidad se estaba ahogando, no le hizo una seña a nadie. Y así reinterpretó el video que tantas veces se interpretó de otra manera. Sí, sí, total. Igualmente está tan claro. Y de hecho, en el final de los alegatos de los doctores Améndoles y de Fernando Burlando, presentaron al final del video con mejor calidad. Y está muy claro todo. Delfina, ¿sabés qué? Me están escribiendo mamás de víctimas. Y yo sé que como abogada seguramente tal vez te hubiera gustado estar en la primera fila porque, bueno, estudiaste para eso. Pero están reivindicando el lugar que tomaste. Y me dice, por ejemplo, la mamá de Nicolás Nadeo, que falleció como víctima de una situación, por supuesto, ilícita. Andrea, decirle a Delfina de mi parte como mamá que le arrebataron, a quien le arrebataron un hijo, que no deje de abrazarlos porque eso a nosotros nos mantiene para seguir. Ojalá esos que mintieron y dieron falso testimonio, falso testimonio a la justicia, aplique lo que corresponde. En nuestro caso, dos testigos falsos, dice. Estuve con Graciela y Silvino y solo nos abrazamos sin poder decir más palabras. Lo que te quiero decir es que lo que mostraste, me parece, y lo que vio la sociedad, es esto que vinimos repitiendo, que lo repite Belén y Luis desde el comienzo de esto, que el fruto no cae tan lejos del árbol. Y bueno, tu papá me parece que tuvo un gran desempeño y el tuyo también fue brillante desde ese lugar de tomarle la mano a Graciela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que acompañarlos es muy importante. Yo no querría acompañar a esas dos personas que son enormes. Yo creo que mi rol fue el perfecto, por más de que, bueno, soy abogada. Sí, soy abogada, soy la abogada junior del estudio de la nueva generación. Yo estoy dando mis primeros pasos y la verdad que vivir esta experiencia con ellos, sobre todo con ellos, que hayan pasado por este momento y tal vez poder prestar un hombro o poder ayudarlos para mí es un honor y es una experiencia única. Muchísimas gracias, Delfina, doctora Burlando, por haber hablado con nosotros. Son muy empática. Gracias. Gracias.